Hola amigos les saluda Héctor Heredia, bienvenidos a un nuevo video tutorial de su canal Yeren El tutorial de hoy es bastante particular porque no es un tutorial nuevo precisamente Este tutorial es como un remake más bien del primer tutorial de After Effects Que yo subí a este canal que era sobre un texto pivotando, ese fue el nombre que yo le di Que es este efecto que están viendo en este preciso momento Y te voy a enseñar a hacerlo realmente pero de una forma mucho más fácil Y que te puede servir para aplicarlo en futuras composiciones Y aplicarlo de manera mucho más fácil y rápida para optimizar tu trabajo Entonces vamos a comenzar, simplemente lo que vamos a crear al principio es una capa de texto Precisamente voy a escribir texto para encerrarlo de esa forma Y bueno fácilmente lo que primeramente tenemos que hacer es convertir nuestra capa a una capa 3D Y yo voy a separar esta capa de texto por sus sílabas Que en este caso como es una palabra de dos sílabas sería texto Entonces ¿Cómo lo separamos? Bueno a través de la máscara de capa seleccionamos la herramienta rectángulo Y voy a crear una máscara rectangular Vamos a hacer aquí y encerramos la primera sílaba que sería TES Ahí está la palabra TES De hecho la voy a renombrar, vamos a borrar aquí Este es TES que es la primera sílaba Y ahora voy a duplicar, control más D Hemos duplicado esa capa y le voy a colocar TO Porque esta va a ser la segunda sílaba Entonces voy a coger la herramienta de selección Fíjense que afuera se ve como un recuadro verde Que nos indica que esa es la máscara de capa que está allí en esta capa de texto Voy a darle click en el borde Doble click, perdón Para poder transformar la posición o el tamaño Pero en este caso simplemente voy a moverla hacia la derecha Para encerrar solamente lo que sería la segunda sílaba Que en este caso es TO Entonces ahí la encierro Y está perfectamente Fíjense que voy a solamente visualizar esta Y ahí está la sílaba TO Y la sílaba TES Entonces la tenemos ya totalmente separadas Lo siguiente que habría que hacer es Simplemente mover el punto de anclaje Que está aquí arriba en el panel de herramientas O con la tecla Y de tu teclado Mover este punto de anclaje a la parte superior Y nos vamos a ayudar de la tecla control Para que el astrefe nos haga el snap Y fíjate que lo he colocado con la ayuda del snap En la parte superior central Para que se quede allí Lo mismo hacemos con la otra sílaba Movemos aquí y voy a presionar control Para que se ajuste allí arriba Perfectamente, ok Ahora lo que voy a hacer es Coger, vamos a la propiedad de rotación Presionamos R en la primera sílaba Y nos aparecen toda la rotación X, Y, Z Porque como es una capa 3D Lógicamente aparecen las rotaciones en los tres ejes Vamos a trabajar nosotros con la rotación X Para hacer precisamente este efecto Este efecto, ok Y bueno, fácilmente lo que voy a hacer es aplicar el relojito aquí A cero grados Voy al principio Y lo movemos hacia 90 90 más o menos allí Perfecto Entonces voy a trabajar con una expresión Que quizás ustedes ya deben conocer Que se llama Inertial Mouse Yo la conseguí también por esta página web Pueden entrar a esta página Se las voy a estar dejando en la descripción del video Y allí ustedes podrán entonces Entrar a la página que voy a dejar allí en la descripción Para que puedan copiar esta expresión Recuerden es Inertial Bounce No le hagan caso a estas que están aquí Sino esta que dice Inertial Bounce Ok Y copian esto Que tal cual como lo tengo yo acá Entonces damos clic derecho Copiamos Y vamos a After Effects Y voy a presionar Alterno más clic Alterno más clic Sobre este reloj Y se nos va a abrir el campo de expresión Y allí simplemente vamos a presionar Control más B O puedes venir a editar Y decir que vas a pegar Pero es un poco más Puedes hacerlo aquí Clic derecho Y decíamos pegar Y allí ha pegado la expresión Que acabamos de copiar Está perfectamente Y fíjense Vamos a renderizar para ver Ahí se ve Ahí está perfecto Pero veo que quizás rebota un poco Y eso se puede modificar En la misma expresión Podemos bajar un poquito por acá Y van a encontrarse con estos tres valores Que vemos acá Que dice AMP Que es la Amplitud Frecuencia Y por último Decay Que sería la Decadencia Ok Yo voy a aumentar este valor Que es el de la Decadencia Se los voy a colocar en un valor de 6 puntos Ok Y hago un clic hacia afuera Para que se haga la modificación Esos valores Ustedes pueden jugar con ellos Ok Pueden jugar un poco con la Amplitud Si aumentas la Amplitud Esa rotación se hace como un poco más brusca Entonces tendrías ya que luego Aumentar quizás la Frecuencia Y aumentar la Decadencia Que la Decadencia precisamente Es la que hace como que Hace que el efecto rebote Disminuya lentamente A medida que más aumentas El Decay O la Decadencia Ese movimiento se va a hacer Más suave O menos notorio Nos lo dejamos así En 6 puntos Vamos a ver otra vez Fíjate que ahora El rebote ya no se ve tanto Pero se ve de una forma Mucho más natural Y ahí lo tenemos Pero tenemos un problema Que aquí Fíjate cuando empieza Desde arriba Se ve ese pedazo de texto Muy feo Entonces para eso Yo voy a minimizar esto Voy a seleccionar la capa de texto Y vamos a presionar Shift más T Para agregar la propiedad de opacidad Aquí abajo Vamos a presionar El relojito El 100% Este lo movemos un poco Este fotograma Hacia adelante Porque va a empezar Desde el 0% Para que no se vea nada Cuando empieza La animación De esa rotación Ok 0% Ahí está Entonces vamos a ver esto así Ves que se ve mucho mejor Y no se ve feo Ahí está De esto Y ¿Cuál es? ¿Qué es lo importante De este tutorial Que les quiero enseñar? Que no lo enseñé En aquel primero Ok Es que podemos Yo voy a seleccionar Todo esto Y voy a hacer un preset Los presets No es más que Los efectos Y ajustes preestablecidos Yo puedo crear Mis propios ajustes preestablecidos De hecho hay un tutorial De eso Que tú puedes ver Que yo hice hace Hace bastante tiempo ya Aquí te va a aparecer Una tarjetita En la parte superior Derecha De aquí De YouTube Para que puedas ir A ese video tutorial Donde yo enseño A cómo realizar Tus propios presets Ok O tus ajustes preestablecidos De todas formas Yo lo voy a enseñar Acá otra vez Bueno Aquí tenemos Que lo que voy a hacer Es Toda esta animación Que hemos hecho Esta rotación Junto con la opacidad Y todo esto Vamos a guardarla En un preset Para yo no tener Que volver a Porque imagínate Yo tendría que hacer Todo esto de nuevo En la segunda sílaba En la segunda sílaba Que es TO Pero imagínate Que tuviésemos Muchas capas de texto Tuviésemos 10, 20 Como puede pasar Por ejemplo En un video lyrics Que son infinidades De capas de texto Y realmente Te aseguro Que sería Muy engorroso Y fastidioso Y te va a dar sueño Que tuvieras que hacer Esto capa por capa Entonces Con los presets Te puedes ahorrar Bueno Muchísimo tiempo Y es lo que vamos a hacer Voy a seleccionar Todos estos fotogramas Vamos acá A efectos Y ajustes preestablecidos Y acá aparece Un botoncito Que me dice Crear nuevos ajustes Preestablecidos De animación Esto ha cambiado Ok Quiero aclararlo Que esto ha cambiado En las versiones De CC En adelante La CC 2014 Y la CC 2015 Y ha cambiado Porque en las versiones Anteriores Como CS6 Y CS5 Esa opción No aparecía Pero en el tutorial Que yo les mencioné Que pueden verlo ahorita Si lo explico Como se hace En aquellas versiones Anteriores Ok Entonces Este le va a servir Para que sepan Como se hace ahora En la versión CC 2015 Entonces yo doy click Aquí Me va a abrir Un cuadro de ventana Donde me va a permitir A mi Colocarle un nombre A este preset Que estamos guardando Yo le voy a colocar Bouncing Tutorial Bueno De hecho ya lo tenía aquí Bouncing tutorial Lo voy a guardar Con ese nombre Decimos guardar Como ya lo tenía Lo voy a reemplazar No hay problema Y ya está Mi preset Totalmente guardado Ahora ve Básicamente Muy fácil Lo que hay que hacer Es aplicar Ese preset Que hemos creado En la segunda En la segunda sílaba Pero antes Debo buscarlo Por acá Le colocamos El nombre Bouncing Ahí está Bouncing Aquí lo tenemos Por aquí abajo Bouncing tutorial Aquí lo tenemos Perfecto Voy a darle Doble click Y fíjate Que ya Se ve Totalmente Aplicado el efecto Ahí lo podemos ver Ahí está No he hecho Absolutamente Más nada Simplemente Hemos guardado Todos los fotogramas Que creamos acá Y ya automáticamente Con aplicar Ese preset Que yo guardé Ya me hizo El efecto Y me ahorro El trabajo De tener que Volver a hacer Eso todo Desde cero Entonces Yo he cortado La capa aquí Ok Si no sabes Cómo cortar capas Puedes ir también Al tutorial Aquí te va a aparecer La tarjetica Para que vayas A ver el tutorial De comandos De teclado En astereffects Donde enseño Cómo cortar capas Este tipo de cosas Y otros Otros atajos De teclado Que también son Muy muy útiles Entonces ahí están Los fotogramas Ok Y hemos visto Que ya está La rotación Muy fácil Voy a Coger estas dos capas De texto Las voy a subir Y supongamos Que yo ahora Creo otra Que diga Swing Swing Ok Y supongamos Voy a hacerlo Para que vean El error Le aplico El fotograma Y no se va a ver Absolutamente nada Simplemente la opacidad Pero por qué pasó eso ¿Verdad? Pasa porque Primeramente Antes de aplicar El preset Yo debo convertir La capa A una capa 3D Porque recuerden Que este preset Lo creamos Desde una capa 3D Ok Para que pueda Aparecer la propiedad De rotación En X Ok Entonces yo debo Convertir esta capa En 3D Y aparte Debo mover El punto de anclaje Acá arriba Para tenerlo allí Y ahora sí En este momento Yo puedo Voy a pararme Desde el principio Y voy a darle Doble clic Y ahora sí Me hace el efecto Porque están Todas las propiedades Del preset Ahí está Vamos a ver Ahí está Perfectamente Este efecto Entonces ya te puede Funcionar de muchas formas Porque también Lo puedes aplicar Para imágenes De hecho Yo tengo unas por aquí Vamos a colocar Una de estas Voy a arrastrarla Aquí a la composición La coloco allí Tenemos esta imagen Y sería hacer El mismo efecto Ok Lo que pasa es que Esta imagen Es súper grande Pero no importa Voy a convertirla En capa 3D Voy a Las capas del texto Las voy a apagar Para que no me estorben Aquí Y voy a mover El punto de anclaje Acá arriba En la parte superior De la imagen Y ahora voy a aplicarle Voy al principio Voy a aplicarle Mi preset Que ya he creado Y fíjate Que la imagen También Ahora tiene El mismo efecto Ok Que parece como Una persiana Perfectamente Entonces Esto te puede servir Para cualquier cosa Yo puedo también Crear un sólido Vamos a nuevo Creamos un sólido Puede ser un color No sé Algo así Un azul Azul Le decimos aceptar Y hemos creado Nuestro sólido Le voy a bajar El tamaño Lo creamos Como una capa 3D Recuerden Siempre 3D Voy a apagar La imagen Y Vamos a mover El punto de anclaje A la parte superior Y le aplicamos Nuestro Vamos al principio Vamos a aplicarle El preset Que ahí está Perfectamente Entonces Como puedes ver Puedes aplicarlo En diferentes formas Para un sólido Para una imagen PNG Que tú tengas Aquí importada Un clip De video Incluso Una capa de texto Cualquier cosa Tú puedes Aplicar Directamente Ya el preset Que hemos creado Sin más problemas En el caso De que por ejemplo Tú quisieras Colocar una rotación Que no fuese De esta forma Que en este caso Es horizontal Con un eje Horizontal Sino con un eje Vertical Ok Vamos a ver Cómo se los explico Voy a crear Un nuevo sólido Y voy a también A bajarle El tamaño Y supongamos Y supongamos Que yo quiero Hacer lo siguiente Voy a convertir Esta capa En 3D Y voy a mover El punto de anclaje Aquí a la parte Izquierda Ok En este lado Izquierdo Y yo quisiera Voy a abrir Las propiedades De rotación Y quiero que se Haga esto Pero el preset Que yo tengo No me hace eso Sino Simplemente Hace Este flip Ok Hace esta rotación En un eje Horizontal Pero yo lo quiero En un eje vertical Que sería Este caso Bueno Básicamente Lo que hay que hacer Nuevamente Es crear Los quifres De rotación En Y Y volver acá Poner esto Así como A 100 grados Más o menos Agregaríamos La opacidad Opacidad Al 100% Adelantamos un poco Y 0% Aquí Y tendríamos esto Y obviamente Tendríamos que copiar Entonces ahora La expresión Que habíamos copiado Anteriormente Ya yo la tengo En el portapapeles La pego Ahí está perfecto Y ahí vemos Que funciona Sin problemas Entonces bueno Ya luego Yo tengo Que crear un preset Para esto Para tenerlo allí Y no tener que Volverlo a crear Ok Entonces yo seleccionaría Todo esto Voy aquí Digo nuevo Y lo guardo Como bounce Eje vertical Decimos guardar En este caso Reemplazo Porque ya Ya lo tenía Y ya tenemos Nuestro Nuestro Quifren Ahí creado Voy a crear Un nuevo Sólido Para que vean Vamos a realizar El ejemplo Vamos a colocarle Este color verde Lo reduzco De tamaño Nuestro Sólido Convertimos Recuerden Siempre Convertir la capa En 3D Y movemos El punto De ancla Aquí Al extremo Izquierdo Y vamos A Ahora voy A colocarle Voy a aplicarle El preset Que ya Grabe Que yo guardé Que se llama Bounce Eje vertical Damos Clip Y ahora Fíjate Que vamos A renderizar Y ya Está guardado Perfectamente De esa forma Entonces Ya Tú puedes Ir creando Tus presets O tus ajustes Preestablecidos Con esta rotación Tanto en vertical Como en horizontal Y ya los tienes Allí Preinstalados En tu After Effects Y puedes aplicarlo Fácilmente Y te va a optimizar Muchísimo tiempo De trabajo En la edición Bueno amigos Este Realmente Ha sido Todo Todo El tutorial De hoy Espero que Realmente Te haya gustado Si es así Dale me gusta Déjame tus comentarios En la parte de abajo Si tienes alguna sugerencia Y si no te has suscrito A mi canal Hazlo ahora mismo Recuerden que mañana Nos vemos Con un tutorial De Illustrator Así que Bueno Los espero Chao Chau 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 Gracias por ver el video.